¿Qué es la Argentina? Todo el país junto a Patricia, nosotros creemos que la Argentina necesita un cambio profundo y para ese cambio profundo es imprescindible hacerlo con mucho coraje y con mucha valentía. Necesitamos que haya orden en la Argentina. La Argentina desde hace 20 años está secuestrada por el kirchnerismo, por organizaciones piqueteras y por un sindicalismo inescrupuloso y el precio que piden del rescate es mantener los privilegios y por eso nosotros creemos que el próximo gobierno tiene que luchar muy fuerte para cambiar las cosas, para generar orden en la Argentina, para que vuelva la cultura del trabajo, para fomentar los sectores productivos, las economías regionales como la de San Juan, como la de Mendoza, como la de Misiones, como la de Tucumán, como la de Río Negro, que hoy están prácticamente asfixiadas producto de un gobierno que no contempla las realidades y que tiene que tener muy en cuenta lo que está pasando particularmente aquí en San Juan, en Mendoza, nosotros creemos que es imprescindible, ni bien arranquemos con el gobierno, avanzar en un proceso de reformas que le den orden a la Argentina, que le den previsibilidad, que le permitan a los que quieren producir, producir, a los que quieren trabajar, trabajar y que terminemos con esta patria piquetera, prebendaria que hoy existe, que en definitiva lo único que hace es incrementar la pobreza, incrementar la inflación y desalentar el empleo. Necesitamos que la Argentina exporte y exporte mucho, y hoy lo único que exporta el país es a nuestros hijos, porque son los que se nos están yendo porque consideran que el país es inviable y esa Argentina es la que nosotros queremos cambiar. ...las cuentas del Estado para bajar los altísimos niveles de inflación. Y la otra cuestión que es clave y que en todo el país ocurre, luchar decididamente contra la delincuencia y contra el narcotráfico, porque lo que ocurre en Rosario hoy puede expandirse a todo el país y no existe la... Muy bien, continuamos en este recenso invernal y hay muchas actividades en la provincia de San Juan, una de ellas allí como... Gracias.